Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo.